Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al dedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa por qué ser lindo, no quiero Vení tú, vení que te meneo Yo te redoi porque estoy soltero Yo te redoi porque estoy soltero Si sos olvidada, venimos pilas Si estás casada, no pasa nada Tu novio no está, ponete reservada Ese gileta durmiendo, ven y me ñala Porque esta noche te hago separar Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al dedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa por qué ser lindo, no quiero Vení tú, vení que te meneo Bueno Yo te redoi porque estoy soltero Yo te redoi porque estoy soltero Si sos olvidada, venimos pilas Si estás casada, no pasa nada Tu novio no está, ponete reservada Ese gileta durmiendo, ven y me ñala Porque esta noche te hago separar Cuando esa noche te ha estado No hay hijos que hay Dassel o no Pimérea Tú me hasta que nadie piensan Yo te amo Yo te amo Yo te amo Trabajú Yo te amo Gracias por ver el video.